Hola, el tema de hoy es la sociedad colonial. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos sobre la sociedad colonial. Ustedes se preguntarán qué es estratificación social, qué son clases sociales, cuáles serán las clases sociales durante la colonia. Ese y otros temas vamos a estudiar hoy. ¿Qué es estratificación social? Bueno, la estratificación social es el sistema por el que una sociedad clasifica a los grupos de personas de una misma jerarquía. Ahora bien, ¿en qué se basa? Se puede basar en diferentes criterios, por ejemplo, los aspectos económicos, los aspectos sociales específicamente, los aspectos raciales o los aspectos étnicos y en algunos casos también los religiosos. El objetivo de hoy es definir la estructura social durante la colonia. Los contenidos conceptuales son clases sociales, españoles, indios, negros, mezclas raciales y consecuencias. La estructura social colonial estaba organizada de la siguiente manera. En el último nivel estaban los negros, los africanos que venían de África, que los trajeron, los europeos, como esclavos. Y ellos trabajaban normalmente en la minería y en plantaciones, en plantaciones de caña de azúcar, de algodón y otros tipos de plantaciones. El siguiente nivel, que estaba en una mejor posición, pero no de las mejores, era la de los indios. Los indios a partir de las leyes nuevas de 1542 ya eran libres, o sea, no eran esclavos, pero de todas maneras no tenían todas las libertades. Se dedicaban a actividades como la agricultura, el trabajo en las casas e incluso a actividades en las minas. El siguiente nivel era el de los mestizos, zambos y pardos, que eran las mezclas. Eran hijos de un indio y una negra, o de un blanco y de una india, etc. Estos eran libres, pero no tenían prestigio, ni poder económico, ni político. Se dedicaban a actividades como la albañilería, por ejemplo. Eran artesanos, carpinteros, entre otras actividades comerciantes también. El siguiente nivel es el de los criollos. Los criollos eran los españoles, hijos de blancos, pero nacidos en América. Ellos tenían poder económico y político, más que los que están abajo de ellos, pero no mayor que la de los peninsulares. Se dedicaban a actividades como la minería, la agricultura, tenían encomiendas. Los peninsulares eran los hijos, los españoles, nacidos en España. Y ellos tenían el poder político y económico. Se dedicaban a las principales actividades administrativas, religiosas, económicas y políticas. Vemos en este dibujo un esquema piramidal, en el que algunas clases estaban abajo, negros y mulatos, los indios, los criollos y los mestizos estaban en un nivel poco mejor. Y los españoles, especialmente los españoles peninsulares, en el último nivel, en el nivel más alto. La sociedad colonial entonces se dividía en clases sociales. Las principales clases sociales fueron los blancos o españoles, divididos en peninsulares y en criollos. Luego los indígenas. Luego los negros. Pero de esta, digamos, de esta o de estas clases sociales surgieron otros grupos. Veamos a los indígenas, a los negros. Vean el vestuario que se usaba en ese periodo. Era un vestuario que sólo podía ser usado por los blancos, ya sean peninsulares o criollos. Las clases sociales en aquel momento estaban tan diferenciadas que los indígenas o los negros y los mestizos no podían usar ropa que usaban los blancos. No podían estudiar donde estudiaban los blancos. No tenían acceso a los lugares, cargos políticos, económicos o religiosos de los blancos. Era una sociedad muy diferenciada. De las principales clases sociales o razas, blancos, indios y negros, surgen otros grupos. Hubo muchos, pero los españoles al final se quedaron con tres. Los mestizos, que era el fruto de un español y una indígena. Los mulatos, que era el hijo de un español y una negra. Y los ambos, que era el hijo de un indio y una negra, o de un negro y una india. Otros grupos, por ejemplo, los castizos. También estaban los españoles. Los españoles puros o los españoles mezclados. El coyote, el morisco, el mulato, el albino, el negro tornatrás, así se le llamaba, el zambaigo, el zambolobo o pardo, el albarazado, el chamizo. Esos nombres existieron. Y así le llamaban, el cachimboreta, cambujo, el lobo tornatrás, el tente en el aire y muchos más. Como les dije, los más importantes fueron los mestizos, los mulatos y los zambos. ¿Qué consecuencias tuvo esta forma de dividir a la sociedad? Bueno, generó desigualdad social, porque alguien que nacía negro no podía ascender socialmente, no podía estudiar. Normalmente moría como negro como esclavo, lo mismo el indígena o el mestizo, así que no tenían posibilidades de ascender, de mejorar su condición, ya que ese sistema social no lo permitía estudiar, ir a la universidad. También generó una estructura social inmóvil, así que personas que eran capaces de estar en un nivel más alto en la sociedad, porque eran negros, indios o mestizos o mulatos o zambos, no podían ascender y la sociedad se fue estancando. No fue aprovechando el potencial humano de todas las clases sociales, de todos los grupos étnicos, de todos los grupos raciales. También generó discriminación. Así se discriminaba. Primero el peninsular discriminaba al criollo, y ellos discriminaban a los demás. Se generó también una especie de complejo de superioridad y de inferioridad. Aquel que era blanco se consideraba inferior, aquel que era más negro se consideraba inferior, o lo consideraban inferior. Así que fue generando complejos, esas ideas de que una raza es superior y otra es superior, una inferior, otra superior. Ahora vamos a la hora de las tareas. Compara las clases sociales en la colonia con las clases sociales de la actualidad. El objetivo alcanzado hoy ha sido definir la estructura social durante la colonia. Los contenidos conceptuales desarrollados han sido clases sociales, mezclas raciales y consecuencias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.